Tenemos a Jamie Bueno Bajaron, bajaron, bajaron Ahí te va la zambia. ¡Opa! ¡Pobrecito! Tenemos Zedax. ¿5v1 somos? ¡Vaya! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Está la vueltita! ¡Full right! ¡Capitado! ¡Pedeme! ¡Ah! ¡Ese es el puto de misiones! ¡Fusfe es! Como dijiste al fondo, doblé a la derecha confiado. ¡Está! ¡Ah! ¡Golden Gaunt lo hiciste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la pabrieta!